Mañana sábado 21 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en el Parque Nuevo Urbanización Nancy Lobo, se realizará el cierre de campaña del candidato a la Alcaldía, Leo Hernández. ¡Aplausos! Muchos corazones y también ver reflejado de la gente esa sonrisa, ese agrado y esa disposición frente a una campaña que se ha hecho con base en las necesidades, pero que lleva propuestas concretas para los próximos cuatro años. Nosotros queremos llevar a la gente ese bienestar, queremos llevarle a nuestro pueblo esos buenos tiempos que tanto anhela. Quiero enviar a todos nuestros amigos, a todas las personas que nos están viendo a través de este medio informativo, una invitación cálida, cariñosa, para que nos acompañen a nuestro gran cierre de campaña el próximo 21 de octubre, el próximo sábado 21 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Aquí vamos a vivir la gran experiencia de la avalancha roja. Entonces yo quiero que todos nos acompañen. Dios me los bendiga y todos bienvenidos a nuestra avalancha roja.